Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Tantos buenos momentos, porque recordar es volver a vivir Estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo Yo no quiero que piensen mal sobre mi persona Si el pecado es por esas cosas que da la vida Yo nací entre la pobreza y fui criado Por mi madre que humildemente por mi lucho Y desde entonces vivo luchando por mi existencia Desde pequeño limpiaba carros, fui lustra botas Vendí periódicos pa' ayudar a mi pobre madre No tuve suerte y elegí por desesperación Ahora soy libre y ya he cumplido con la justicia Y como hombre quiero volver a la sociedad Comprendan bien que así como yo seré en el mundo Quedé de su niñez por desgracias a del amargo Yo soy un hombre, un hombre bueno Soy un hombre tranquilo y feliz Por eso yo canto así Yo soy un hombre, un hombre bueno Desde mi niñez se ayudaba a mi madre Por eso vivo tranquilo y feliz Yo soy un hombre, un hombre bueno He luchado por la vida Por eso yo vivo tranquilo y feliz Estás escuchando Fiesta Latina Ahora soy feliz Feliz, feliz Yo soy un hombre, un hombre bueno Yo soy un hombre, un hombre bueno Desde pequeño limpiaba carros Por eso yo sufro así Yo soy un hombre, un hombre bueno Desde mi niñez se ayudaba a mi madre Por eso yo soy feliz Yo soy un hombre, un hombre bueno Comprendan que hay seres en el mundo Que sufren como yo sufrí ¿Qué te cuéntame? ¿Qué hay una idea? ¿Qué te cuéntame? ¿Qué te cuéntame? Es que creo que el hombre bueno